¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alejante de las marchas! ¡Gracias! ¡Alejante de las marchas! ¡Gracias! 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 ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! Ataca el equipo de San Sebastián ¡Asaquiel número 19! ¡Muchas cosas! ¡Cuidado! ¡Yeah! ¡Plugas! ¡Gol a favor del equipo de San Sabastán! ¡Léstor a San Sabastán! ¡Cero para el UDE, José de Sándaro! ¡Cosas del deporte, Léstor Quispe! Buenas tardes, Jorge, nuestros jugadores de UDE a Sándaro. Bueno, bueno, agradecer a nuestros amigos del proyecto Albuquerque, la materia municipal y provincial que estamos trabajando, trabajando en esta gestión. ¡Gol a favor del equipo de San Sabastán! ¡Gol a favor del equipo de San Sabastán! ¡A la bandera no hay nada en San Sabastán! ¡No está tomando velocidad! ¡Sigue en Juan Valencia! ¡Regresa con todo! ¡Gol a chí, gol a chí! ¡Sale con todo el mundo! ¡ minimizaje con todo! ¡Gol a chí! ¡Pola el San Sabastán! ¡Pola el San Sabastán! ¡Gol a chí! ¡Otro error! ¡Otro error! ¡Otro error! ¡Atención, otro error! Cuando precisamente Ben le toca la barrera, no puedo llegar al número 40.